Años de la antigüedad de esta plaza, yo me acuerdo que el primer alguacilillo que llevó a rastras a un berrendo tenía documento nacional de identidad 772-2727, nacido en Cáceres, Fermín se llamaba, me acuerdo de él perfectamente pero no nos desviemos del tema porque esta corrida de esta tarde la torea un diestro increíble Curro Romero, Curro Romero que torea un toro berrendo, Zaino Bragao de la ganadería de los tripas de Ule sale el toro que es increíble y sale a la plaza Curro Romero recibido por la gente, ya está aquí el diestro La gente le ovaciona, la gente le ovaciona, Curro, 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 Curro Romero, Curro Torero, Curro Grande, Curro Enorme, Curro, Curro, Curro ¿Qué digo yo? El bicho es muy grande, Matías, el bicho no está para no arrimarse El bicho es grande El bicho está para no arrimarse, yo mejor lo dejo para otro día, ¿sabes? El bicho es grande, tontería sería decir que el bicho es pequeño cuando el bicho pesa 14 o 15 mil kilos pero un toreo valiente de casta sale a hacer frente a lo que sea tú eres valiente y sale Curro Romero a la plaza de toros sale Curro Romero, sale Curro Romero y hace frente al toro ahí empieza la corrida y nunca mejor dicho porque cómo corre Curro por toda la plaza por toda la plaza el toro le pisa los pies muy de cerca le ha metido la primera cornada a la que le siguen dos o tres más y otra más y otra el toro se ceba, el toro se ceba el toro no tiene conocimiento ninguno y ahí va Curro valiente como él solo y le hace cara, se incorpora y corre Curro, corre, Curro, corre, Curro Curro, Curro Romero valiente, castifino un torero como lo que hay que ser torero, torero un Rororobero que viene aquí a la cuerida a recuperar el resuello pero sale nuevamente sale Curro a hacer frente nuevamente al toro se acerca peligrosamente y el toro le vuelve a coger le empitona violentamente y esta vez yo creo que le ha dado en el nervio ¡Corre! y le mete el hasta hasta el IJAR ¡Anda, Curro! ¡Fuera de la plaza de las ventas! ¡Qué envidia, Curro! ¿Cómo estarás viendo la plaza de toros de las ventas desde arriba? ¡Nos tienes que ver como champiñones! ¡Chiquitines! ¡Atención, Curro! Sigue volando y llega a Torremadrid pega con los cristales y con un cristalero que estaba terminando su trabajo cae en picado atraviesa la Gran Vía saluda a la Cibeles ¡Y le pega un autobús! ¡El autobús lo manda directamente de cabeza al Santiago Bernabéu! ¡Donde entra y comienza el encuentro Real Madrid-Murcia! ¡Coge la pelota, Curro! ¡Atención, Curro! ¡Alto y fuerte con la izquierda! Curro demarcándose sin esto que Curro con la pelota ¿Qué jugada le ha hecho el compañero a Curro? Curro, Curro, Curro siempre Curro, corre, Curro que no viene el toro Curro, atención, Curro Curro le confunde el guardameta a Curro con el balón y le pega un pepinazo a Curro ¿Qué currazo ha pegado Curro? ¿Qué valiente será que aún así el diestro hace el paseillo? ¡Aole! 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 ¡Curro es con ello! ¡Curro, Ana Cintay! ¡Ale! ¡Curro, burro! ¡Enorme! ¡Curro, Romero! ¡Increveroso!